Ella no tiene novio, dice que es soltera Tú la ves en una esquina guayándole villancia Se convierte en una fiera, no tiene novio Soltera, decírmelo con lo que quieras Pero no voy a ignorar, semejante belleza Ella no tiene novio, dice que es soltera Tú la ves así pero no es una cualquiera Quiere que la traten como una princesa Y cualquier le brilla la noche entera Mira, si supiera como esa tanguita le queda Cuando nos rumbiemos vamos a ser loquera Tú y yo tocando y ni que el mundo nos vea Todo eso yo quisiera Ella no tiene novio, dice que es soltera Tú la ves en una esquina guayándole villancia Se convierte en una fiera, no tiene novio Soltera, decírmelo con lo que quieras Pero no voy a ignorar, semejante belleza Que le suban el volumen a la pista Que ella sola va a caer Se reclutan las mujeres en la pista No lo paren No lo paren, no sueltan Se combina tú para hacerlo slow No perdas el tiempo Se combina tú para hacerlo slow Ella sabe lo que yo le voy a dar Ella sabe lo que yo le voy a dar Mucha candela, mucho, mucho, mucho flow No perdas el tiempo Tú sabe como soy yo Que yo me subo Dame dos, tres shots de nubo Sí señor Tú sabes que yo me subo Ando en lo mío Porque no estoy confundido Y en la disco Queca muñeca Yo te voy a dar Tuna Bum 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 Ella no tiene novio Dice que es soltera Bum Tú la ves en una esquina Guayándole niña Se convierte en una fiega, no tiene novio Soltera, decírmelo con lo que quieras Pero no voy a ignorar, se me ante belleza Ella no tiene gris, 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 brillete Esta noche ella se va al carete Por la disco ella va buscando fuete Busco un hombre que se vea bien y con billete Quiere diversión, tengo su juguete Quiere musicón duro, perreo del fuerte Ella dice que una noche no es suficiente Que se prepare pa' lo que viene, viene Ay, mami tu belleza me tiene bien mal Ay, pues no das y te molesta pero es que eres hermosa Ay, contigo yo quiero vacilar Ay, darte ti la LJ para ti ya que no está Ay, me murió, dice que es soltera Ay, paicita, échate por acá Ay, paicita, no tiene novio, tú estás soltera, ma La Santilla LJ Balvin Así que lo hacemos, Albert, tu estilo J, 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 J Balvin Negocio socio Alberto Daili Vida Records Sayon Hilenos D.A.P.O.S Dime, patrón Así que lo hacemos Por B Dímelo Vamos aquí en Medellín J J J J J